Música Estamos con actividades cada vez mayores en la parte, digamos, en el sector de horeca, de hoteles, restaurantes, cafeterías, etcétera, etcétera. Es decir, se están tocando todos los palos posibles. No es solo un crecimiento en lo que corresponde directamente al Patrón Canario, como puede ser el tema de maduración, sino también en otras actividades relacionadas con nuestra distribución de frutas y hortalizas. Seguramente que a los socios lo que les importa es un poco el resultado de esas acciones que tienen, ¿no? Efectivamente, al final lo que le interesa al socio, que es agricultor, además agricultor de Coplaca, lo que le interesa es cada vez tener una cierta compensación y recoger dividendos que sin duda suman a los resultados que fuera de los plátanos. En algunos casos estos resultados son extremadamente importantes dentro del resultado final del, digamos, del resultado del propio ejercicio. O sea que, digamos, están muy valorados. Entendemos que deben estar muy valorados por todos los partícipes. Señor Hernández Casadilla, ¿podemos apuntar una cifra, una cifra un poco de resultados este año del ejercicio para los accionistas? El porcentaje en este momento de dividendo corresponde al 48% tomado sobre un euro. Eso es bastante. Eso es mucho. Es un 48% tomado sobre la participación que es nominal, que era de un euro. Que incluso ya no es de un euro, sino que es 0,8, producto de, bueno, de algunas, digamos, modificaciones que se hicieron en nuestros estatutos. Con lo cual incluso pasaría, sería un 20% por encima del 48%. Es un resultado efectivamente espectacular. El orgullo que tengo de haber sido fundador del grupo Euroban Canarias, de haber buscado un socio viable, porque nosotros, tú te tienes que asociar con gente potente. Tú no te puedes asociar con gente que no es gente potente. Entonces, cuando yo hoy he visto el repaso, cuando yo he visto hoy el repaso que ha hecho el director general, Javier, de toda la evolución del grupo, pues yo no me queda más remedio que retrotraerme para atrás al día que yo firmé ese acuerdo con la empresa Pfeiffer. ¿Quién me iba a decir a mí que años después, después de haber hecho unas inversiones verdaderamente espectaculares por toda la península y teniendo centros de maduración en toda la península, como aquí se ha visto, teniendo una liquidez tremenda la empresa, porque tengo que decir que cuando yo me fui de la empresa, yo la dejé sin ninguna deuda. Yo, de todos los sitios que me he ido de Coplaca, de Coplaca de Inversión, de Eurobanan, y lo aplicamos en la propia cooperativa nuestra, que es la FA, que llevamos 105 años y tal, es como el dinero es de mucho, hay que cuidarlo. Entonces, yo me he cuidado mucho en que lo que yo cogí, he hecho un desastre, absolutamente desastre, cuando lo cogí, pues que hoy se convierta en una empresa saneadísima, todo el grupo, todo el grupo, desde en este caso que yo pertenezco a la FA, al grupo Coplaca, al grupo Coplaca de Inversiones y Eurobanan Canarias. Entonces, bueno, es un verdadero orgullo, lo he compartido hoy aquí con mucha gente de la que estaba en la Junta, que estuvieron conmigo en aquella época, y nada, yo lo único que puedo hacer es felicitar a la buena gestión, desde luego tenemos un gran director general que está llevando este tema de una manera muy clara y muy concreta y muy transparente, y nada, yo lo único que puedo hacer hoy es felicitarme y felicitar al grupo Coplaca porque no es por nada, pero, hombre, traer parte de los beneficios de los otros productos de la península, porque nosotros no tenemos plátano solo, tenemos otros productos, traer los beneficios para acá, que no se queden en la península, porque nosotros, del reparto que hoy se ha acordado del reparto de dividendos del grupo Eurobanan Canarias, no solamente de plátano, es de todo lo que comercializamos, de todo tipo de fruta que comercializamos en la península, que esa parte la traemos para acá, ¿me entiendes? El único grupo que eso lo hace, y bueno, yo respetando a todos los demás, me siento muy orgulloso de estar en esta, de haber participado activamente en la creación de todo este tinglado. La facturación de Eurobanan en el año 2017 fueron 450 millones de euros, aproximadamente el 27% de esa facturación corresponde a los plátanos, y el 78% corresponde a toda clase de frutas que vendemos, kiwis, manzanas, naranjas, todo lo que sea, todo cualquier tipo de fruta que tú has visto en el mercado que vendemos, del canal Oreca, de la parte ecológica, todo eso suma el 72% de nuestra facturación. Sin embargo, los dividendos que repartimos, que vienen de la empresa Eurobanan Canarias, el 21% corresponden a los plátanos, y el 78, 79% corresponde a las otras frutas. Quiere decir que no es tan equilibrado el porcentaje de facturación con el porcentaje de dividendos. Tenemos más dividendos de otras frutas que de los plátanos, y eso es ni más ni menos el reflejo de lo que ha sucedido en el mercado del plátano durante muchos años, que nosotros venimos anunciando, y tú lo conoces, porque antes en Madrid existían 12 puestos de maduradores, los famosos 12 apóstoles, y ya no quedan tantos, ya quedarán dos o quedan tres, porque la rentabilidad que se tiene de lo que es la venta exclusiva del plátano va disminuyendo. Por eso tienes que tener otras frutas que te ayuden a rentabilizar lo que son las cámaras, los puestos, y que te generan un dividendo, que es lo que hace que después nos aprovechemos nosotros. Nos estamos aprovechando de los dividendos que generan otras frutas para repartírselos a los productores de plátano. Frutas tan importantes como el aguacate, que se ha intentado impulsar muy mucho. Como el aguacate de Canarias, que tiene mucha apreciación, está muy apreciado en la península. La desgracia es que no tenemos un volumen elevado para poder seguir trabajando, pero como producto, ya no solo como origen, es uno de los productos agrícolas ahora mismo que está más en expansión, que tiene un mejor mercado y unas mejores perspectivas en los próximos años. Por otra parte, también en el mercado nacional, y así se ven distintas revistas de los sectores agroalimentarios, las marcas, las marcas de Eurobanan, son marcas punteras, y se ven incluso en la Free Attraction marcas punteras. Ahí está Isla Bonita, una marca puntera que lleva, no sé, más de 17, 18 o 20 años por ahí, pero hay otras marcas que también son punteras. Sí, bueno, yo creo que ahora mismo, en el caso de Gran Canaria, trabajamos todos con marcas de mucho nombre, de mucho prestigio. Para mí la más importante es la marca Coplaca, lógicamente, la marca Coplaca Naturo, la marca Coplaca, son las más importantes por el volumen que vemos en la península, en Eurobanan, pero aparte de eso, pues tenemos otras marcas comerciales que nos hacen ser muy competitivos. Por ejemplo, en Plátano tenemos una marca que poca gente conoce, que se llama Pepe Plátano, es una marca que lleva muchos años trabajando, y la utilizamos para vender en determinadas cadenas de supermercados. Pero aparte de eso, tenemos marcas de mucho prestigio con frutas tropicales, como tú bien has dicho, que es la marca Isla Bonita, una marca que la tenemos desde el año 1996, es decir, que va a ser ahora casi 20 y tantos años que tenemos esa marca y que la estamos trabajando, que metemos muchos frutos tropicales, pero nunca son de procedencia canaria, ¿no? Los tratamos los productos de procedencia canaria, todos van con marca Coplaca. Bien Coplaca, en este caso aguacates con marca Coplaca, o papaya con marca Coplaca, ¿no? Y creo que las marcas son muy importantes, son marcas que están ahora mismo muy prestigiadas, y eso lo unimos con otro tipo de marcas, como puede ser, trabajamos, somos panelistas de Cespri, tenemos la marca Kiwi Bérico, que es propiedad nuestra también, tenemos una serie de marcas que nos están haciendo que tienen una presencia en el mercado y una importancia bastante significativa, y que después todo eso repercute en lo que hemos hablado, en el reparto dividendo que viene al agricultor de Coplaca. Javier, no vamos a dejar tampoco de lado otros productos que yo creo que son competitivos, que son de cuarta gama, que son sumos, que son muchas cosas, que estáis trabajando ya en el mercado. Sí, bueno, tú sabes, lo has visto, has grabado, has estado allí, estamos trabajando con el canal Horeca, estamos intentando llegar a acuerdos importantes, por ejemplo, te voy a contar que hace poco estuve en Bilbao, y en principio llegamos a un acuerdo para suministrar a casi todos los colegios del País Vasco plátanos en los comedores, está prácticamente casi cerrado, trabajamos con cadenas de hoteles, tenemos una gama dedicada casi casi un poco más hacia el turismo, con fruta cortada, que también las has visto, las has grabado, creo que siempre me has escuchado, sí que nosotros intentamos abarcar todos los segmentos del mercado que se pueda, cualquier parte nueva, cualquier línea de negocio nueva que se pueda desarrollar, ahí estamos para intentar hacerlo, estamos haciendo deshidratado, que también lo has visto, estamos de plátano y de otras muchas frutas, estamos intentando también, pues un poco, vernos si nos podemos meter en el mundo de las papillas, de los purés de fruta, también estamos ahí, estamos con frutas bebidas, sí, una vez hecha manipulada y hecha zumo, batido, también estamos en esa zona, es decir, estamos abarcando, seguimos trabajando con cadenas de supermercados como llevamos haciendo y con una gran cartera de clientes que ahora mismo, pues de mercado mayorista que nos puede representar, que es el 50%, pues de lo que es nuestro volumen de negocio. Y por otra parte, una de las fórmulas que ha dado siempre resultados positivos a Eurobanana es llegar a acuerdos con empresas radicadas en la península en distintas zonas. Últimamente, si mal no recuerdo, en Mallorca, un nuevo acuerdo y en algunos otros sitios, eso hace que, bueno, pues la implantación, toda esa red tejida que tienen todas esas empresas, directamente sobre la marcha entre Eurobanana a trabajarla. Sí, es verdad, sabes que seguimos continuamente buscando nuevas alianzas, buscando nueva gente que quiera estar o trabajar con nosotros, creo que ha sido un éxito para Eurobanana y para Coplaca, una vez que se acaba la reserva del mercado, buscar a la gente que está involucrada en el negocio, en el caso, tú sabes, de Sevilla, no lo vamos a repetir, pero estamos con Fautino, en Barcelona con Morales, en el País Vasco con Frutas Iru, ahora en Mallorca estábamos de forma individual y ahora pues con una familia, la familia de Robert, hemos llegado a un acuerdo y ahora tenemos una nueva implantación allí, tenemos, nosotros aportamos lo que son plátanos y otras frutas, ellos son productores, agricultores también, tienen sus propios cultivos, pues no sé, de melones, de lechugas y de otras muchas cosas, estamos uniendo la sinergia de los productos que tienen ellos con los que tenemos nosotros y vamos a hacer un crecimiento, yo creo que en los próximos años, muy espectacular en Mallorca y yo creo que es muy importante el que siempre trabajemos con gente del origen donde estamos, creo que la mejor forma de crecer y los resultados se han visto en el País Vasco, era con gente del País Vasco, en Cataluña con gente de Cataluña, en Andalucía con Andalucía y el mismo sistema es el que estamos siguiendo en Mallorca, vamos a trabajar con gente de Mallorca, de las propias islas, que creo que nos hace más fuertes, nos hace, pues que se nos abran más las puertas, los mercados y ser más capaces de colocar esas otras frutas, pero sobre todo nuestro plátano, el plátano con placa. Y manteniendo los acuerdos, comenzó Eurobanan trabajando con FIFE Limité, ahora ya desde el 2007 ya es Total Produce que está implantado por toda Europa y yo creo que al final eso es bueno porque abre vías también para Eurobanan como hermanos en el negocio y también pues negociaciones de Total Produce con otras multinacionales, no sé si todavía ya se ha llegado a algún acuerdo de compra que también despeja un poco el sector y sobre todo para el sector platanero. Yo creo que en el caso de Coplaca buscamos, en este caso siempre desde el inicio se buscó el que se consideraba que era el mejor socio que podía tener, había muchos socios, descartamos todas las multinacionales americanas en su inicio porque no nos convencían y porque la filosofía que tenían de trabajo y de mentalidad era totalmente diferente. En su día lo hicimos con FIFE, después ha evolucionado y FIFE pues sufrió una serie de modificaciones, por un lado se quedó FIFE y por otro lado Total Produce, Total Produce es nuestro socio actualmente, igual que Coplaca empezó Eurobanan Canal y empezó con Coplaca y ahora es Coplaca Inversiones y que el negocio pues va modificando. Creo que el socio que tenemos es un socio potente, que nos daba mucha capacidad, tiene mucha implantación fuera de España, en Europa y ahora un poco en Norteamérica también, pero lo más importante es que nos da una seguridad, nos da un aporte también de otras frutas que podemos vender en el mercado, que nos están generando todos estos dividendos o gran parte de estos dividendos que hemos visto y que estamos repartiendo hoy y que en el fondo sabemos que siempre va a respetar los acuerdos que tiene Coplaca, con lo cual mejor socio no podemos tener. Creo que el ejemplo de que ha sido un buen socio es, llevamos 25 años con ese socio, cuando una empresa lleva 25 años funcionando es que los socios están de acuerdo y funcionan todo bien y si encima lo ves y queda reflejado con los resultados que estamos teniendo, cómo empezamos vendiendo el primer año 90 millones de kilos de plátanos y una facturación de 80, escasamente 80 millones de euros a tener lo que tenemos ahora. Hemos pasado de 80 millones de euros a 450, poco a poco hemos ido creciendo, hemos ido desarrollando la empresa y creo que en este sentido estamos todos contentos. Coplaca está contenta, Coplaca Inversiones está contenta y Total Produce está contento y creo que se está viendo en el día a día. Bueno, algunos socios por ahí me dijeron, igual vamos encaminados a cotizar en bolsa y entrar en bolsa. Nosotros no planteamos eso, no cumplimos los requisitos ni queremos cotizar en bolsa, nuestra cotización queremos que la tengan los productores para quien trabajamos, no queremos ningún capitalista que venga a hacerse con nuestras acciones, queremos que el dinero de nuestro esfuerzo, de nuestro trabajo, del esfuerzo de Eurogana, del esfuerzo de Coplaca no vaya para nadie ajeno al sector y mucho menos que nosotros queremos que este esfuerzo que hacemos, que estos resultados que traemos vayan para el productor de plátano de Canarias, el productor de plátano de Coplaca, que es a quien defendemos y quien es nuestro negocio y nuestra razón de existencia nada más. El hecho de que eso pudiese pasar o se pudiese plantear eso que tú estás comentando, pues no es ni más ni menos el reflejo de los buenos resultados que estamos teniendo en Coplaca Inversiones y que a mucha gente fuera del sector, pues te dicen, coño, que una rentabilidad del 49% no te lo dan muchas acciones ni en el IBEX 33 o 35, ¿no? Entonces, pues bueno, de esa parte estamos contentos y estamos satisfechos y como te decía, vemos a la gente bastante ilusionada y buscando la posibilidad de hacerse con alguna acción más, como tú me comentabas antes, pero teniendo claro que todo este trabajo es por y para los productores de plátano de Coplaca, no para nadie más. ¡Gracias!